A veces me pregunto ¿En qué estabas pensando? El día que mis ojos Me fijaron en ti No me perdoné nunca El haberte mirado Del mar que me he saltado Solo acabo de firmar ¿Quién sabe en qué momento El gran creador te hizo? ¿Quién sabe en qué pensaba Al darte corazón? Yo puedo asegurarlo Que su intención fue sana Si tú naciste mala La culpa no es de Dios Yo puedo asegurarlo Que su intención fue sana Si tú naciste mala La culpa no es de Dios DJ Lo feliz Engaña tu figura Por ser tan diminuta Tu cara en la trampera Donde tu corazón Tú tú naciste maldad Con toda simpatía Pero tu alma es fría No tiene corazón ¿Cuál es un pequeño frasco De extracto que perfuma? Tiene con tu estatura Una similitud Pero tu alma es fría Y un frasco en miniatura Y un frasco en miniatura ¿No tiene caso te petó? Persecueva La culpa no es de Dios uar La culpa no es de Dios Eh... No... 41 Un frasco en miniatura Un frasco en miniatura ¡Vale! dein de Puerto demonstrating abused fahren Dead Art